Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Apenas percibimos los objetos alrededor nuestro, los observamos en referencia a nosotros mismos. Y con razón. Porque todo nuestro destino depende de si nos agradan o disgustan, nos atraen o repelen, nos benefician o perjudican. Este modo enteramente natural de ver y de juzgar las cosas parece ser tan fácil como necesario y, sin embargo, nos expone a mil errores que con frecuencia humillan y amargan nuestra vida. Mucho más difícil es asumir la tarea de quien, movido por un vivo impulso hacia el conocimiento, trata de observar los objetos de la naturaleza en sí mismos y en sus relaciones recíprocas. Pues pronto, echa de menos el estándar que le servía cuando, como hombre, observaba las cosas en referencia a sí mismo. Nos falta la medida del placer y del displacer, de la atracción y del rechazo, de lo útil y de lo perjudicial. Hay que renunciar a esta medida por completo y hay que buscar e indagar como seres casi divinos lo que es y no lo que da placer. Así, el verdadero botánico no debe dejarse conmover ni por la belleza ni por la utilidad de las plantas, sino que debe investigar su formación y sus relaciones con el resto del reino vegetal. Y así como el sol hace brotar todas las plantas y las ilumina, así él debe considerarlas y verlas a todas con la misma mirada serena y extraer la medida de este conocimiento y los datos para sus juicios, no de sí mismos, sino del círculo de las cosas que observa. Este texto maravilloso que acabas de escuchar pertenece a un ensayo de Goethe que se titula El experimento como mediador entre objeto y sujeto. Y hemos comenzado con este maravilloso texto porque hoy vamos a hablar de gueteanismo y para eso hemos invitado a nuestra querida Luciana Colussi. Ella es licenciada en ciencias naturales, se especializó en gueteanismo en Nueva York y Brasil y es formadora Waldorf en gueteanismo y otras formaciones. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Luciana. Es un placer tenerte aquí. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Caro. Muy bien. Contenta acá y dispuesta a responder todo lo que pueda. Pues nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí y bueno, porque eres una especialista en el tema. Y bueno, también porque algunos conocemos esta parte de guete que es la famosa, ¿no? El Fausto y bueno, por sus obras literarias y demás. Pero tú nos traes hoy una parte, pues digamos, poco conocida para los mortales comunes y corrientes de guete y nos gustaría que nos contaras, bueno, primero que nada, del guete científico. Sí. Bueno, el guete científico para guete mismo era casi su parte más importante para él o por lo menos en la que él hubiera deseado tener más reconocimiento y de alguna forma él es como literato, como dramaturgo, como bien dijiste vos, súper famoso y como científico la verdad es que desde la ciencia hegemónica, que yo llamo ciencia hegemónica a la ciencia que hoy nos domina, a la medicina alopática, a la manera de investigar, de la biología, de la bioquímica. Ahora, desde esa perspectiva, guete no es un científico, o sea, él no tiene esta parte científica de la cual hoy vamos a hablar, pero para todo lo que es, para todo lo que está ligado con la antroposofía, desde la medicina antroposófica, los mismos docentes y maestros que estudian pedagogía Waldorf y los agricultores, biodinámicos y etcétera, etcétera, todos ellos sí estudian el guetianismo y lo consideran una, y el aspecto científico del guete es un aspecto que se respete y considera. Y también la fenomenología usan, no es muy linda la expresión usa, sino que la fenomenología también toma mucho la manera de mirar el mundo de guete para sus fundamentos, no sé cómo llamarlos, como sus fundamentos y, podríamos decir, sus principios, ¿no?, la fenomenología. Así que, bueno, tiene su reconocimiento este aspecto. No sé si vos me preguntás, más que nada, en qué momento comienza esto en su vida, o si es más bien, ¿quién lo reconoce como científico? Yo te contesté eso, ¿quién lo reconoce como científico? Sí. Sí, bueno, porque, bueno, lo que acabamos de escuchar de este texto que nos compartiste, donde él explica algo que me parece, bueno, al menos para mí, importantísimo, porque muchas veces observamos las cosas desde una manera no objetiva, ¿no?, por así llamarlo. Sí. Y él tenía una manera, como tú dices, su manera de mirar el mundo, ¿no? Exacto. Esa manera de mirar el mundo, podríamos decir así, guete estudió, bueno, guete correspet nació en una familia, no quiero decir privilegiada, pero en una familia que para la época en la que él nació, que es el 1700, estaba acomodada, como se suele decir, su padre tenía una buena posición, entonces él se crió en una familia donde, de alguna forma, los hijos eran importantes, entonces el mismo padre se encargó, en muchos casos, de educar a los hijos, y él estudió latín, francés, inglés, griego, botánica, o sea, estudió infinidad de cosas, se distinguía bastante en el dibujo, pero el padre lo conminó, era muy determinado, o sí, tenía como una idea muy determinada de cómo debían ser las cosas, y lo hizo estudiar abogacía. Entonces él entra a estudiar abogacía, y cuando lleva menos de dos años, se enferma, tiene que volver a su casa, pasa muchísimos meses convalesciente en su casa, que eso para los biógrafos de Greta es significativo, ese momento de la enfermedad donde vuelve a la casa, y luego termina en otra universidad la carrera de abogado, que obviamente en esa época no se llamaba abogado, no se llamaría leyes o derecho, pero bueno. Y eso lo lleva a quedarse en la ciudad, y toda esta parte muy juvenil de él, tiene que ver más con la literatura, porque se relaciona con poetas y escritores como modernos para la época, y empieza como a tener una vivencia muy distinta a la que había tenido criado en esa casa paterna. Y debido a que era un gran escritor y muy talentoso, cuando tiene 24 años, publica su novela Las desventuras del joven Werther, que es también muy conocida, y es tal, tal el éxito que tiene con esta publicación, que dentro de la Europa de ese momento, y especialmente de lo que eran todos los principados alemanes, se hace famoso, se hace famoso por esta novela. Y acá viene, hasta ese momento la naturaleza a él no le había llamado la atención, ni la luz, ni el color, ni los huesos, ni los animales ni las plantas. Y con 24 años aproximadamente, es convocado para que sea consejero de un príncipe muy joven, en un principado muy chico que se llamaba Weimar, existe Weimar pero no es un principado, Weimar, el príncipe creo que era un niño casi, y entonces la madre de este príncipe convoca figuras importantes del medio cultural de la época para que lo acompañen a su hijo, en todo lo que eran las decisiones que iba a tener que tomar. Y así llega a esa corte, como te digo, creo que eran, no me acuerdo si eran 3.000 o 6.000 habitantes, pero para que te des una idea, entre 3.000 y 6.000, así de pequeño era, y era muy rural, era boscoso. A partir del momento en el que él, con 24 años aproximadamente, se instala ahí, debido a las tareas que él realizaba, que incluía grandes cabalgatas por todo el ducado a caballo, empieza su contacto con la naturaleza. Y ahí yo te diría que nace el gerge científico. Cuando empieza a observar en ese momento de su vida, en esos bosques de Weimar, la naturaleza, con esos ojos, ojos en el sentido metafórico, con esa mirada única que tenía. Bueno, única, tan especial. Claro. Sí. Y entonces, ¿qué sería el gueteanismo? Bueno, lo que nosotros decimos, cuando decimos gueteanismo, entiendo yo, calculo que como tantas cosas que no tienen una definición estricta, cada ser humano que dice gueteanismo debe tener una imagen propia de a qué se está refiriendo. Pero, si yo tuviera que intentar decir qué es lo que en general uno trata de notar con el concepto gueteanismo, sería la manera en la que Goethe entendía y miraba la naturaleza entera. No la planta o el animal, sino la naturaleza, que para él era un todo, estaba impregnada, permeada, atravesada de espiritualidad, o sea, de espíritu. Entonces, lo que es el gueteanismo, básicamente, es una manera de, de alguna forma podríamos decir, es una manera de mirar el mundo natural yendo más allá del materialismo, que es obvio en lo que nos rodea. O sea, el mundo material que nos rodea es obvio, porque lo percibimos con todos nuestros sentidos. El mundo espiritual, no. Entonces, de alguna forma, el gueteanismo es, a partir de la percepción sensorial de todo el mundo que nos rodea, poder percibir también lo espiritual del mundo. Eso sería, muy sintéticamente. Eso fue lo que maravilló a Rudolf Steiner, ¿no? Claro, eso fue lo que lo maravilló absolutamente. ¿Por qué? Porque traza, porque el gueteanismo es un puente, y antes de terminar esta oración, quisiera decir que en ningún momento, en ningún momento, Guete se propuso desarrollar un método. Eso para mí es importante. Él no tenía en vistas, o como un propósito, desarrollar un método. Y entonces, él dijo, mi método se llama gueteanismo. Él simplemente estudió, además de todo lo que escribió, estudió mucho las plantas, los animales, mucho lo que se entendería hoy como la morfología animal y humana, todo el estudio de huesos es importantísimo, mucho la luz y el color, y otros fenómenos, porque todo lo que estaba cerca de él le producía curiosidad y lo estudiaba. Entonces, cuando decimos gueteanismo, no decimos el método que Guete desarrolló, sino el método que nosotros intentamos desarrollar, en todo caso, para tener una mirada como tenía Guete. Hay una pequeña diferencia ahí. Y claro, Steiner se fascinó cuando le dieron la tarea de leer las obras científicas de Guete para escribir una, para escribir la editoría, o sea, estaban editando toda la lengua alemana, estaban haciendo la edición de las grandes obras alemanas, y como ya un amigo de Steiner sabía que Steiner había leído a Guete, le propone que escribiera el prólogo de la parte de las obras científicas. Y bueno, ahí Steiner entra, muy joven tenía también, 21 años más o menos, entra a leer la obra de Guete y realmente le pasa algo a él, que lo dice en su autobiografía. O sea, él iba leyendo a Guete, iba diciendo, es por acá, es por acá, era una búsqueda que él traía desde su infancia, porque él vivía en un mundo donde sus percepciones no eran nuestras percepciones, las percepciones ordinarias que tenemos todos. Bueno, Steiner tenía un poquito más que eso, ¿no? Es lo que se conoce como percepciones suprasensibles. Entonces, él hacía mucho tiempo que necesitaba encontrar una especie de epistemología, un marco que le permitiera desarrollar sus experiencias para comunicarlas. Y él encuentra en la manera en la que Guete ve el mundo ese marco. Y por eso, según Steiner, ¿qué es el gueteanismo? El gueteanismo es un puente entre lo sensible y lo suprasensible. Eso dice Steiner. Pues esto que acabas de decir es muy interesante. Y si lo tuvieras que explicar como para los que no comprendan muy bien en los términos... Sí, lo diría, sí diría. Un poco lo que traje antes. Esta idea de toda la ciencia hegemónica, o sea, toda la ciencia que domina hoy, entiende que hacer ciencia es hablar de fenómenos que se producen en el mundo material. Que se pueden reproducir, que se pueden demostrar. O sea, hay algo de abarcar el fenómeno de una manera muy controlada, por decirlo así. Bien, en ese aspecto uno lo único que está observando es lo material de un fenómeno. Bueno, como para Goethe claramente no es el mundo solo materia, sino que está permeada de espíritu, lo que permite llegar al espíritu es la observación sensorial. Pero es como si uno pudiera profundizar tanto en esa observación del mundo material, que se produce algo así como un salto, si querés decir, un salto en la percepción, que ya me hace entender otro plano de eso. O sea, otra manifestación de eso que ya no es material. Y es exacto lo que Steiner necesitaba. Necesitaba un camino para que se pudiera producir este salto perceptivo de lo sensorial a lo no sensorial. ¿Lo dije distinto o lo dije igual? No, lo dijiste muy bien, muy claro. Y pues es muy bonito y muy interesante además. Pero sobre todo porque Goethe entonces, digamos, Steiner sí se muestra al público, digamos, en esta manera espiritual. Pero Goethe no fue tanto. Sí, sí, sí. Está buenísima la pregunta. Si tengo que ser así como muy sintética, lo que te diría es lo siguiente. Esto también lo escribe Steiner en algún momento. Inclusive lo escribe de tal manera que hasta podría sonar un poquito como un reproche. No digo que lo sea, pero podría hasta leerse así. Que es que Goethe nunca dejó de observar el mundo que lo rodeaba. Es decir, insisto, piedras, plantas, animales, seres humanos, huesos, la luz, las manifestaciones físicas, las nubes. Escribe, observa nubes y tiene un libro sobre las nubes muy lindo. Pero todo esto, siempre su objeto de estudio, su fenómeno a observar, es un fenómeno manifiesto. ¿Cuál es el salto que pega Steiner desde la misma concepción metodológica, si querés? Que él empieza a observar algo que ya no es del mundo material. ¿Y qué es lo que observa Steiner? Nuestros propios pensamientos. O sea, cuando el fenómeno a observar ya no es una piedra, una planta, un animal, la formación del color o de las nubes, estamos hablando de algo que no es aprensible. Nosotros observamos y al mismo tiempo pensamos. Entonces, Steiner lo que encuentra es un camino para poder ser observadores de nuestro propio pensamiento. Ese es el salto. Esa es una manera de decir que Steiner lo que hace es no solo observar la naturaleza permeada de espíritu, sino buscar directamente ese camino hacia el espíritu. ¿No? Hay como una elevación, si querés, ahí de los objetivos o de los fenómenos a estudiar. Bueno, que es un poco todo lo que lleva la, digamos, todo lo que tiene que ver con la antroposofía misma, ¿no? Sí, entonces, bueno, digamos que ahí, no sé si se puede decir que Goethe lo sabía, pero no lo dijo abiertamente. No, no lo dijo abiertamente y realmente es cierto en esto, en esto que observa Steiner muy claramente, es cierto que Goethe observaba la naturaleza. Es verdad eso, o sea, él observaba el mundo que lo rodeaba. Él nunca escribió sobre los pensamientos, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, escribió mucho sobre las emociones, pero a partir del color. ¿Entendés lo que tengo que decir? Él hace todo un estudio del color y en un momento dado, yo, eso no es algo que maneje bien. Digamos que lo he leído, pero no lo he profundizado. Pero sí te puedo decir que cuando él estudia el color y estudia de todas las maneras en las que el color se manifiesta, hay un aspecto donde el color tiene que ver con, como te podría decir así, estados anímicos. Eso es lo más parecido a algo no tangible, pero tiene que ver con lo anímico, no con lo espiritual. Así que, bueno, Steiner tiene esta cuestión, ¿no? De tomar la obra científica, porque más que de tomar la obra, de leer la obra y a través de esa lectura decir, acá hay un camino posible y real. Y no es menor caro que este camino parta del mundo sensible. O sea, cualquier ejercicio meditativo, parte del mundo sensible, no obliga a ser un acto de fe, si lo querés llamar. Es decir, yo no tengo por qué creer que esto es así, porque puedo yo transitar ese camino. Cada uno de nosotros, no yo. Cada uno de nosotros, claro. Y bueno, en algún momento, bueno, creo que esto ya lo has dicho, ¿verdad? De que la obra de Goethe es la que ayuda a Steiner a crear la antropología. Sí, concretamente hay dos momentos en los cuales Steiner entra muy fuertemente en la obra científica de Goethe. El primero es este, cuando tiene más o menos 21 años y lo convocan para escribir el prólogo de esta gran edición que se estaba haciendo de toda la lengua alemana. Como resultado del trabajo que él hace de investigación sobre la obra científica de Goethe, escribe Teoría del Conocimiento. Que si uno lee el título, no sé cómo será en alemán el original, pero en castellano dice Teoría del Conocimiento, y abajo dice algo así como Según la mirada que tiene del mundo, está aclarado, ¿no? Cuando pasan los años, unos cuantos, y él ya tiene más bien 28, sucede que desde Weimar, donde estaba la gran biblioteca de Goethe, la casa de Goethe y la biblioteca, que era aparentemente enorme, lo vuelven a convocar, pero ahora escuchá que es interesante, lo vuelven a convocar a Steiner para que ahora estudie todos los manuscritos científicos de Goethe que no habían sido publicados, porque Goethe tiene muchas cosas publicadas, pero tenía notas y dibujos y notas y notas y notas. Entonces, Steiner pasa siete años de su vida viviendo en Weimar, donde Goethe pasó casi toda su vida. Y cuando él escribe sobre este momento de su vida en la autobiografía, habló de Steiner, él dice, caminaba por las mismas calles que había caminado Goethe y miraba el cielo y sabía que estaba mirando el mismo cielo del cual Goethe hablaba en ese escrito que hoy había leído. Entonces hay algo ahí muy profundo que vive Steiner en esta, yo lo llamo el segundo encuentro con la obra científica de Goethe, y de esos siete años de estudio, o sea, como resultado de esos siete años, aparece otro gran libro, muy clave en la cosmogonía de Steiner, que es Filosofía de la Libertad. O sea, dos pilares, digamos lo así, dos libros que son como bastante significativos para lo que es la antroposofía, son el resultado de este contacto profundo que tiene Steiner con la obra de Goethe. Que bueno, sí, está muy íntimamente relacionada la posibilidad de que se desarrolle el método científico-espiritual como lo llama Steiner, a partir de cómo él entiende el método, que insisto, es relativamente un método, Goetheano. Y este método, bueno, en cuanto a la ciencia, ¿sigue siendo aplicable? Mira, es más, me río porque parece absurdo cuando uno lo dice. Cuando uno lee los textos, los pocos textos que están traducidos al castellano, hay un poco más hacia el inglés, pero cuando uno lee la idea de Goethe, como esto que vos leíste antes, que es el inicio de su ensayo, el experimento como mediador, cuando uno lee eso, lo que realmente siente, si puede correr un poco el lenguaje, es decir, si puede deshacerse de ese lenguaje que uno ya percibe como un lenguaje de otro siglo, y uno puede quedarse realmente con la esencia de lo que se está diciendo, más bien te diría que es la ciencia del futuro. Claro, o sea, de lo que se habla, o de la mirada, científicamente hablando, él es completamente disruptivo de lo que entendemos hoy como ciencia. Fíjate que la ciencia hoy lo que hace es precisamente ir cada vez más hacia la parte de la parte de la parte de la parte de la parte y todo nuestro instrumental o nuestra tecnología nos permite penetrar cada vez más la materia, pero de tal manera que ya no hay como una percepción de organismo, porque ya directamente ya ni siquiera hay posibilidad de percibir el organismo porque vos ni siquiera estás en una célula, estás por ahí en una molécula dentro de una organela, dentro de una célula, entonces se pierde ese concepto de totalidad que es el organismo. y ahí también suceden dos cosas, que la mirada cuando yo entro y hago foco y penetro es una mirada que es muy materialista porque no se desprende de los procesos que ocurren mecánicamente, ¿no? O sea, procesos físico-químicos y para Goethe la naturaleza no podía ser entendida de una manera lineal como una serie de eventos tipo causa y efecto. El mundo inorgánico sí responde a esa mirada, pero para Goethe el mundo orgánico tiene que tener sus propias leyes y las propias leyes tienen que ver con un concepto importantísimo que es proceso. O sea, no es lo mismo un mecanismo que un proceso. ¿Sí? Claro. Y eso es muy importante en el geteanismo. En el geteanismo el mecanismo se entiende como el proceso inorgánico donde hay una causa y un efecto y yo según la causa puedo predecir el efecto. En el mundo orgánico no hay una ley causal que me permite decir por esto va a suceder esto. Ni siquiera yo puedo predecir hacia qué lado va a crecer la primera hoja de una planta aunque tenga el nombre de la semilla y la reconozca y la tenga hasta digamos estudiada. El proceso vivo y vital es un proceso que está en permanente transformación. y las partes no se relacionan linealmente. No hay una relación lineal de las partes en los procesos vivos y esto es geteanismo puro o sea esta mirada es geteanística. Además de que él estudia mucho la relación entre el todo y las partes pero desarmando la idea de que el todo pudiera ser algo así como la suma de las partes para nada. El todo es otra cosa no es la suma de las partes. Qué interesante. Sí, muy. O sea que sí que era un adelantado se puede decir un visionario. Sí, sí, sí. Era un visionario. Yo lo siento así cuando lo leo. Ahora si vos me decís el mundo puede hoy desarrollar una ciencia tan espiritual y yo por si observo lo que está ocurriendo hoy te diría falta mucho todavía. Pero eso no significa que no sea verdadero el camino. Es decir una cosa es que algo sea verdadero y otra cosa es que sea hegemónico que domine son cosas distintas claro. Y tú como experta ojalá fuera experta no me encanta que lo diga porque me gustaría serlo. No, soy como un poco más más que experta podríamos decir que soy fanática. Sí. Bueno, tú como fanática como admiradora ¿qué es lo que más te maravilla? Y ahí yo sí te diría si tengo que contártelo desde mi experiencia individual y singular tiene que ver con algo biográfico mío y sería algo así como te lo intento resumir desde chiquitita chiquitita yo tuve siempre una fascinación por la naturaleza la palabra fascinación es como casi pequeñera o sea esas niñas y esos niños que nunca siendo perdón una aclaración importante en ese momento viviendo en una ciudad porque no era una niña de campo que también hubiese sido distinto viviendo en una ciudad cada situación de playa de montaña o de río para mí me sentía muy atraída por la naturaleza ¿no? Y claro cuando uno es niño uno acepta esa atracción y no la racionaliza ni la explica digo qué sé yo ser una niña y ponerte un caracol en el brazo para que te suba y que no te dé ni miedo ni asco ni nada ¿no? y estar como ahí ¿no? como muy muy impregnada siempre de de una vivencia que a mí me encantaba o me resultaba plena que como niña insisto yo la disfrutaba pero no entendía todo esto que te estoy diciendo eso me llevó a estudiar biología y la verdad es que yo estudié biología desde una concepción muy romántica de la naturaleza o muy naturalista como una concepción más antigua de por qué yo quería ser bióloga y la facultad en la Argentina de biología es parte de la facultad de ciencias exactas para que te des una idea se llama facultad de ciencias exactas y naturales claramente exactas viene antes que naturales o sea está supeditado a exactas ¿no? entonces tuve una mirada recontra ajena a lo que me había digamos llevado a mí a estudiar ahí y tuve mi crisis gran crisis cuando terminé entonces descubrir la mirada guetiana del mundo fue encontrar de adulta una mirada parecida a la que yo tenía de niña pero con la madurez necesaria como adulta es decir es volver a un impulso mío ahora transformado como adulta en algo posible ah claro así veía yo las cosas no como vete pero digo es por acá esto era lo que a mí me pasaba cuando me conmovía la naturaleza esta manera de mirarla es la manera en la que yo quiero llegar o quiero entenderla y que para mí es mucho más voy a usar una palabra moderna es una manera mucho más holística y es una manera mucho más inclusive voy a decir esto natural y humana porque la otra manera es mecánica e inorgánica la manera en la que se mira entonces a mí me fascinó todo básicamente todo yo leo cosas de guete o sobre guete y yo rara vez no me emociono siempre leo algo que ay si digo es exactamente eso y bueno y me da mucha alegría haber llegado porque yo vivía más bien en un estado de desilusión a raíz de mi carrera con lo que podía hacer la ciencia o el estudio de la ciencia pero bueno pude encontrar algo que me permitió recuperar algo que estaba casi perdido pues esto que dices fíjate yo creo que me recuerda un poco también a mi infancia y yo creo que en el caso de todos los niños son así se maravillan con la naturaleza porque bueno es parte de la exploración que están haciendo al mundo que los rodea y yo me acuerdo que me iba con mis primos a atrapar enacuajos los metíamos en botellas botellas y luego los llevaba a mi casa y los ponía en una char yo hacía un charquito en mi casa de agua y ahí los echaba y luego mi madre me llamaba y me decía ¿quién trajo ranas? yo decía no yo no yo traje renacuajos pero claro porque yo no sabía lo que iba a pasar es genial esa anécdota es genial genial te juro claro que me emociona no no es buenisísima mira ay me encantó yo no traje renacuajos yo traje ranas estabas haciendo como puro claro yo no traje ranas traje renacuajos yo no traje ranas traje renacuajos claro pero ya cuando la vi es eso es exactamente eso mira esto que hace que a ver esto de experta que me encantaría pero no tanto tiene que ver con que creo que ya lo hemos hablado cuando yo llegué a un punto de leer cosas sobre especialmente sobre sobre Goethe pero a través de Steiner empecé a tener es como que la bióloga que yo llevo adentro empezó como a hervirle la sangre y decir yo quiero estudiar Goetheanismo con científicos tiene que existir un biólogo o alguien de mi área que de Goetheanismo no lo quería estudiar desde el punto de vista pedagógico o artístico quería ir como a la base misma y así dentro de mis posibilidades y investigando un poco descubrí no descubrí encontré un lugar en Estados Unidos que se llama The Nature Institute donde hacen Goetheanismo y bueno quienes lo dirigen que son Craig Holdridge y Henrika Holdridge que es su mujer ella alemana el americano son científicos haciendo Goetheanismo o sea no solo dando cursos sino haciendo investigaciones y una de las investigaciones de las tantas de Craig es un libro sobre renacuajos y ranas te lo juro te lo voy a te voy a mandar ahora una foto de la tapa o sea y es exactamente lo que acabas de decir es como es ese niño que dice no, no yo no traje ranas traje renacuajos y el libro es un libro muy finito que dice exactamente eso que dijiste vos así que me parece fascinante lo que acabas de contar es que a mi me maravilló la experiencia también porque yo era muy pequeña y a mi mamá pues nunca le gustaron los niños a mi mamá tampoco y yo te digo así que bueno entonces desde la inocencia del niño el niño es así nosotros somos los que ya le enseñamos a decir ay que horror ay que asco ay que horror claro pero los niños son así de curiosos de que quieren ver se quieren eso es divino eso es hermoso bueno es como que eso de niña me fue como acompañando toda la vida en el sentido de que yo ya de adolescente seguí teniendo porque después los niños muchos lo pierden eso bueno a mi me me persiguió no es que me persiguió pero a mi me acompañó siempre de hecho yo no sé amaba a los perros como dentro de lo que es la vida de la ciudad nada quería tener un perro quería y por ejemplo bueno nada muchos ejemplos pero lo que digo es tal cual el niño mira la pregunta del libro perdón estoy un poco como dispersa pero es que me dejaste impactada con la anécdota la pregunta del libro es exactamente es un mejor dicho el título del libro es una pregunta y la pregunta es ¿vienen las ranas de los renacuajos? esa es la pregunta es en inglés pero es esa ¿vienen las ranas de los renacuajos? me encanta bueno muy bueno ay que gracioso pero bueno te quería preguntar ¿se puede acompañar a los niños con algo bueno ese mundo guetianístico es la base de todo 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 lo que desarrolla pero o sea realmente sueno fanática como irracional pero cualquier persona más bien más los que han leído libros de Steiner no hay un solo libro de Steiner o una sola conferencia de Steiner donde en algún momento no cite o mencione a Grete bueno alguna conferencia puede ser pero ¿por qué? porque realmente lo que él extrae de todas estas experiencias y de y de toda esta larga época de su vida es la posibilidad ahora sí de desarrollar un método científico espiritual como él como él mismo bautiza a su propio método ¿no? como él mismo llama entonces todo el desarrollo pedagógico o sea toda la pedagogía Valdors toda la medicina antroposófica toda la agricultura biodinámica parten de un principio guetianístico de la naturaleza por lo tanto la manera de enseñarle ciencia a los niños es del todo a las partes es decir ¿cómo se enseñaría desde una lógica a un niño? y primero la piedra y después la planta y después el animal y después el ser humano como una idea ascendente de materia materia simple inorgánica las plantas que están vivas pero bueno los animales que ya caminan y nosotros es como un ascenso ¿no? bien eso significa que la mirada no está siendo integrativa no integra es una cosa que viene después la otra que viene después la otra y que viene después la otra bien los niños que están en las primarias de las escuelas Valdors cuando aparece por primera vez una materia parecida a ciencia porque desde primer grado no es que la tengan sino recién en cuarto grado la primera materia parecida a algo científico o algo natural es antropología que por supuesto no se les enseña la antropología de los adultos sino que se les enseña el hombre en la tierra es la mirada y pasan del hombre a los animales a las plantas a las piedras porque el hombre dice Rudolf Steiner es el compendio de todos los reinos en el hombre están presentes todos los reinos entonces como el método es del todo a las partes sería yo entiendo al hombre y entiendo a la naturaleza entera voy del hombre hacia la naturaleza para entenderlo y esto sí Goethe lo dice por ejemplo esta idea no esto mismo pero esta idea de comprender el todo para comprender después cada caso lo dice cuando estudia las plantas él dice yo tengo que estudiar las plantas más complejas que serían las plantas con flores porque si yo entiendo a las plantas con flores entiendo todas las plantas siempre es esa idea así que sí sería algo así como en cualquier formación ligada a la antroposofía el Goetheanismo debería y ahora sentencio que parezco más parezco más dogmática con esto pero bueno lo voy a tratar de decir más amorosamente o sea si uno quisiera realmente entender la propuesta que hace Steiner cuando se pone a estudiar pedagogía Valdorf o se pone a estudiar medicina antroposófica o se pone a estudiar pedagogía curativa que no la mencioné pero también vale está clara que la base está claro que la base es el Goetheanismo pero no para quedarte en el Goetheanismo sería como para hacer esta especie de entrenamiento en esta mirada que es distinta de la que por ejemplo todos los que fuimos a escuelas que no son Valdorf tuvimos o sea a todos nos enseñaron así nos enseñaron de una manera como constructivista ¿no? por decirlo también con otra palabra no sé hay algo como como mucho más vuelvo a usar la palabra que usé hace un rato hay algo como mucho más amoroso cuando vos no estás mirando las cosas partidas divididas diseccionadas quien ha tenido la posibilidad de estar con niños que van a Escuela Valdorf y salir a hacer una caminata bueno la verdad es un placer la manera en la que ellos miran y como se maravillan es preciosa si yo a partir de ese momento los empiezo digamos a modelar para la categorización para la división para que no haya ninguna imagen un poco como una imagen que sea menos rígida bueno la verdad es que no estoy tampoco educando mucho para el libre pensar o para que o sea le estoy diciendo al niño cómo tiene que pensar no le estoy permitiendo al niño desarrollar su propio pensamiento ¿no? entonces en lo pedagógico el guetianismo también es muy importante aunque no aunque no parezca en primera instancia es muy importante oye y te quería preguntar Goethe dijo algo de la evolución sí o sea la verdad es que vos pensás lo siguiente toda la idea que tiene el mundo actual sobre la evolución salvo los que no son darwinistas es una idea muy darwinista y la verdad es que Goethe vivió antes que Darwin ahí tenemos un temita o sea Goethe no podía ser darwinista o antidarwinista porque es anterior pero está implícito de alguna manera algunas cuestiones que él podía creer ligadas a la evolución es decir claramente para él existía la transformación y existía en la naturaleza algo que también se liga mucho al reino vegetal pero también se puede asociar a otros reinos que es este concepto de metamorfosis de transformación pero en una cierta dirección entonces la evolución está como implícita no tiene un texto yo no he encontrado porque insisto escribió tanto que posiblemente pero yo no he encontrado un texto directamente donde él hable del concepto de evolución ahora lo que sí es interesante es lo siguiente más allá de los temas que Goethe abordó o no abordó uno puede abordar cualquier tema mirado desde el geteanismo entonces uno lo que podría decir es bueno acá está la mirada darwinista de la evolución acá está la mirada neo-darwinista y aquí tenemos a los anti-darwinistas que bueno son como no muchos pero unos cuantos sobre todo por ejemplo los que creen en el creacionismo que tienen una mirada anti-darwinista totalmente pero también dentro del mundo científico hay gente no darwinista también lo hay bien si uno quisiera mirar la evolución desde una mirada geteanística ya la explicación de Darwin no podría ser aceptada desde el principio mismo porque todo el tiempo plantea las transformaciones o sea las transformaciones me refiero a los árboles genealógicos así no genealógicos a los árboles donde un antecesor común se deriva en estos dos grandes grupos de animales o plantas no importa que se derivan estos tres grupos estos se extinguieron pero estos toda esa imagen que tenemos de un tronco que se va ramificando es una idea lineal lineal no hay manera de entenderlo que no sea linealmente y esa forma ya no es muy geteanística o sea y tampoco Steiner habla de Darwin bastante en muchos escritos y tampoco lo critica olímpicamente de hecho por el contrario él dice que era un gran observador que en su juventud Darwin fue una muy digamos como una persona muy observador y con una mirada súper interesante según Steiner el problema de Darwin o el momento en el que Darwin no sé podríamos decir empezó a derrapar fue cuando claro porque fue cuando quiso mira que interesante esto dice Steiner cuando Darwin quiso explicar todo en una sola teoría general cuando él quiso abarcar todo en una sola teoría general lo que hace al tratar de generar una teoría general es dejar que esa teoría general sea más importante que el fenómeno en sí mismo que ese es un gran problema de la contemporaneidad de la contemporaneidad de la de la ciencia insisto de la ciencia hoy que es que observa algo pero si eso que si yo observo algo pero aquello que observo solo lo estoy observando para demostrar algo no lo estoy observando lo que estoy haciendo es conduciendo una demostración donde puede aparecer lo nuevo y encima si aparece lo nuevo lo descarto como error de medición o como un error técnico entonces lo que sucede es que esa idea de la demostración va como completamente en contra de dejar que el fenómeno porque dice algo muy lindo hay que dejar que el fenómeno nos hable hay que dejar que el fenómeno nos hable para eso nos tenemos que estar direccionándolo hacia la demostración y lo otro que también interrumpe mucho la posibilidad de llegar a algo diferente es que enseguida que obtenemos un resultado dejamos de mirar el fenómeno yo siento como que el gesto es me doy vuelta y empiezo a maquinar ideas y a pensar teorías y a conjeturar y a escribir y nunca más doy vuelta la mirada para ver qué pasó en eso que estoy observando ya empiezo a recrearlo pero desde un lugar de conjetura bueno eso es lo que el eso es lo que el guetianismo no hace se sostiene o sea la idea surge del fenómeno mismo no de una conjetura sobre lo que observé la idea surge ahí y ahí lo dice hermoso Steiner lo que Steiner dice es algo así como es tal la observación que yo ya puedo empezar la verdad lo dice lo desarrolla en un Goethe lo desarrolla como no insisto no como un método pero si no en algún momento cuenta porque él cuenta muchas cosas de su vida y contando una anécdota con Schiller dice claramente que él en el fondo lo que hace es ver ideas o sea él al observar y al sostener su mirada en la observación y sostenerla y volver y otra cosa importante y en modificar el punto de vista y el contexto él mira un fenómeno y lo vuelve a mirar en un montón de contextos distintos modifica permanentemente el contexto hasta que en algún momento él dice que hay una especie de como si fuese de suprafenómeno algo así no lo llama supra pero voy a usar esa palabra que emerge un fenómeno mayor dice que emerge ese fenómeno mayor ya no es el fenómeno mismo que está observando sino es esa idea pero no surgió de la conjetura sino que surgió de sostener la observación en el fenómeno entonces se habla de percepción de la idea muy interesante pero bueno pues lamentablemente ya tenemos poco tiempo para estas charlas pero bueno todo lo que nos has contado bueno muchísimas gracias no muchísimas gracias a ti y esperamos tenerte pronto por aquí cuando quieran me gusta mucho este tema bueno claro muchísimas gracias muchísimas gracias a Luciana Colucci por aceptar esta invitación por su tiempo por su disposición y por esta pasión con la que nos compartió el tema del gueteanismo que sin duda como ella bien lo dice es un método que probablemente que muy probablemente sea utilizado mucho más en un futuro porque claro guete era un adelantado un adelantado que iluminó las mentes y los caminos y los corazones de muchísima gente alrededor del mundo y uno de ellos fue Rudolf Steiner quien en su libro El curso de mi vida además de mencionarlo en varias ocasiones hay una parte en la que él dice al estudiar los papeles dejados por guete mis pensamientos acerca del conocimiento tomaron una forma cada vez más concisa y yo creo que quien conoce a guete a profundidad no puede evitar maravillarse con su obra porque guete tenía una manera de describir lo que observaba y lo que percibía que enamora a quien lo conoce y a quien lo escucha y un ejemplo de ello es esto que guete dice lo bello es una manifestación de leyes naturales escondidas que sin el arte habrían quedado eternamente ocultas y también dice cuando la naturaleza empieza a revelar su secreto manifiesto sentimos un deseo irresistible de su intérprete más digno el arte la obra de arte concluye el ciclo de la vida y de las acciones del ser humano y le diviniza para el presente que en sí comprende lo pasado y lo futuro con estas bellas palabras me despido muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook en Youtube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner también en nuestra página web www.palabraderudolfsteiner.com y ya sabes que contigo están mis mejores deseos que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles yo soy Caro Hernández y te dejo en compañía de Mantra 91.9 FM gracias hasta la próxima escuchaste Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner un espacio inspirado en la vida obra y legado del fundador de la antroposofía un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo Palabra de Rudolf Steiner y Gracias por ver el video.